Cuando tomo un trago de más Me acuerdo de vos Bienvenidos a un nuevo episodio de Cruda Realidad Bienvenidos al Torneo del Interior Se juega la revancha de la semifinal Entre Sportivo Varadero Y el Sindicato de la Televisión El que gana la final, el que pierde Se queda sin nada Y una historia que comienza de la siguiente manera ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo están? Hola ¿Cómo andan? ¿Cómo andan Oscar? Bien Todo tranquilo Espinoza Espinoza, negro espinoza con la 2 Ahí, ahí Que te acostumbres al veneno o no No significa que tu corazón Este más bien Vamos a hacer una pregunta a Verónica Dale Bueno, partido difícil ¿Estás segura que podemos sacar un buen resultado? Totalmente Si tengo alarmas de Globar ¿Cómo no voy a estar segura? Que bebas de mi sangre yo sienta dolor Que bebas de mi sangre yo sienta dolor Que dispara tus balas de plata Que dispara tus balas de plata Que en tu corazón se veneno Que dispara tus balas de plata Que limpia mi concierto ¿Dónde encontraste las llaves de hoy? ¿Dónde encontraste las llaves de hoy? Que desencadenaron todo el mar El saludo que tiene que ser Ah, bueno El hermano Mauri está callado Que en tu corazón se veneno Que en tu corazón se veneno Bueno, como anda Costa Azul Espectacular Vamos por los vestuarios locales de este año Así que esperemos poder culminar esta etapa Como culminamos la etapa anterior Que fue cerrar el predio Así que estamos en la Dulce Espera A ver al fin de año Si podemos estrenar en nuestra cancha Y jugar en nuestra cancha ¿Qué pasa? Buenas tardes ¿Todo bien? ¿Vos? Escuchame, acá recién hablaba con los jugadores ¿No? Están enamorados de la camiseta deportiva Dice, ¿Dónde la pueden llegar a comprar? Alarma global No, en futbolmanía No, en futbolmanía Acá te decía que los muchachos de Mutual TV Están enamorados de la camiseta deportiva ¿Dónde la pueden comprar? En futbolmanía Ahora te veo de cerca Se te cae una gota Y yo te la cuento Ya van como cien las gotas del ojo Pero te pido que a mí Me pasa lo mismo Si no te tuviera Parada y saltando lo loco Quizá no te escaquen Que nunca pude ser parte de todo Y todo esta vez Es parte de nada Que lindas horas Que me hace patrón Gana el logo ¿Y qué se come para que sea una noche ideal? La ciencia de pata El pata pizza La mejor pizza del universo No tiene secretos Tuve una semana de mierda Necesito que hoy Hoy me levanten en el ánimo Tuve una semana de mierda Y necesito que hoy Que ustedes me den vuelta ¿Sí? Me den vuelta a la ecuación ¿Sí? Así que lo único que les voy a pedir Nunca pedí nada Hoy les pido esto ¿Sí? Por la mañana ¿Sí? Hoy te toca a vos Sabías, ¿no? Hoy te toca a vos Sí, sí, seguro Hoy te toca a vos Muy convencido de que Vamos a hacer un gran partido Y seguramente a vos a la final Hoy te toca a vos Hoy después del partido Después del partido Te lleva la pizza del pata El mejor jugador Dale, buenísimo ¿Sí? Dale, dale, gracias Por esto, mi grupo Por esto la tiramos, carajo Vamos, mierda Vamos, carajo Disparan tus balas de grada Y mi corazón Sin perro No sabes que para este plan Que hoy lo sientes Para tus balas de grada Para tus balas de grada No, al contrario Creo ser el mofo Cantame un gol Cantame un gol Cantame un gol Cantame un gol Quiero ver un gol Esportivo, por favor Pero pasá después Por el Facebook Boat Comme tu facturas ¡Quieres! Ha! Ahí! ¡O2! ¡ Throughout! ¡Wow! ¡Come! ¡B árbol! ¡Aprive! ¡Barrán! ¡Barrán! берé ¡Barrán! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para mi sobrina Carola que nació hace dos días ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís ahora? Que saltaba un paso muy importante ¡Gracias! ¡Gracias! Para que se lleve un montón de emociones cruzadas Lo importante es que podemos pasar porque el grupo se lo merece porque... ¡Dale viejo! ¡Saluda! ¡Dale viejo! ¡Porque los jugadores te van a devorar que salen a ganar que salen a ganar que salen a ganar que la ciudad de México ¡Gracias! 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 Un desagullo terrible había puesto complicado el primer tiempo creo que fuimos superiores en todo el partido pero... me vuelvo a pasar el mismo fallar vivió una pelota parada y... después se hace muy costarría en todo pero... nunca jugué en un equipo que perdiendo uno cero y quedándose afuera siga jugando por abajo así que estoy orgulloso de los compañeros que tengo y... del cuerpo técnico ¿Entró? Sí, entró me ha derrado una antes a lo mejor me han pegado una y me han dejado medio me la comaban las ideas pero bueno... lo importante es que pasamos a la final y bueno... importantísimo para el club para la ciudad y para todos nosotros que seguimos en busca de este sueño ¿Te pegaste al arco? ¿Tiraste un centro? No... creo que... no fue... al arco al arco pero era un centro que... que tenía que complicar y bueno... salió pegado al palo y bueno... fue gol... la verdad que esos goles también se disfrutan mucho y más en partidos como este ¿Por eso era nuevamente? 0–0 hijo, al arco Cuando te cansaste vas festejando me parece, ¿no? Terrible, terrible. Es lo que nos merecemos. Yo creo que nos rompimos el culo para esto, ¿no? Lo tocó el profe, me parece, antes del partido. Si, es un hijo de puta. Disculpa la palabra, es un hijo de puta. Pero bueno, gracias a eso nos motivó y bueno, hicimos el partido que hicimos. Veníamos el sueño de estar acá. Cuando empezamos a entrenar hace cuatro meses y bueno, lo logramos. Hoy vimos un paso importantísimo, histórico. Estamos en la final. No necesitamos llegar a los penales. Y bueno, creo que el grupo se merecía, o por lo menos siempre quiso lograr este objetivo de estar acá. Yo creo que jugamos muy bien. Yo creo que jugando allí, jugamos a lograr lo que estamos buscando, ¿no? Contra todas las lesiones, todos los inconvenientes del juego, ¿no? Todo, todo, todo para atrás, pero nada nos va a tirar abajo. El Patapilla te eligió la figura como lo habíamos pronosticado antes del partido. Llegás una de palmitos. Una de las mejores pistas del mundo. Muy buena. Tiene buena pinta. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se pesejó, no? Sí, la verdad que muy contento por cómo se dio. Arrancar perdiendo no estaba bueno. Habíamos hecho las cosas bien. En cinco minutos ya no hacen un gol, así que... Bueno, son cosas del fútbol, del partido. Por suerte lo pudimos remontar. Así que muy contento por eso. Hoy era una final. Hoy era un partido que se destrababa acá. En los 90 minutos el que ganaba a pasar a la final y el que no se quedaba sin nada. Y nosotros estábamos preparados para pasar a la final. Hasta acá este episodio de Cruz de Realidad. El sueño de todos a la vuelta de la esquina. Nos vemos en cualquier momento. Adiós.